... Hugo Paternina, concejal del Ayuntamiento de Getafe y que va a correr la carrera de 5 kilómetros, imagino. No, acabo de correr la de 10. Ah, perdón, acabo de correr la de 10 kilómetros. O sea, eres un recién llegado ahora mismo. ¿Qué tal han ido esos 10 kilómetros? Bastante bien. Pero no es lo bien que yo me sienta, sino los organizadores y los destinatarios de la misma. Que creo que es una actividad en donde se conjuga el deseo de cooperar, de solidarizarnos y de hermanarnos con un colectivo que bien lo merece. Ya son 6 ediciones, 6 carreras y la verdad es que Getafe responde. Sí, están los organizadores, los que han ideado este espacio organizativo, han creado una identidad y esto hace ya parte de la ciudad, hace parte de los gestores, hace parte de todo el conjunto de la población. Y creo que la respuesta que se da año tras año es la mejor. Creo que cada vez más se gana en intensidad y estábamos demostrando y se está demostrando lo solidario, lo cooperante y lo acogedora que es esta ciudad. Y más deportivo, ¿qué tal ese giro que hay allí a la altura de la calle Madrid en frente de la universidad? Cuando hay que girar para volver en el recorrido, ¿ahí cómo iban las piernas? Bueno, debo reconocer que a título personal, pues hace mucho tiempo me dedico al entrenamiento, en la medida en que puedo y que las actividades del grupo municipal y del municipio y del ayuntamiento me lo permiten. Pero a esa altura todavía las piernas responden y creo que hay aquí un material de fondo muy interesante que a la vez puedo decir que es un gran escaparate para mostrar la pujanza y la empatía y el sentimiento que tiene esta población por el deporte y más por quien es el destinatario de esta actividad. Pues nada, Hugo, esperamos el año que viene, verte otra vez por aquí y diré que correr los 10 kilómetros, que no me equivoque yo. Aquí estaremos y seguro con muchos más convocantes y respondiendo al objetivo y a los propósitos de los organizadores y de los destinatarios de la misma. Muchas gracias, Hugo. A ustedes, gracias. Gracias.